Hola, ¿qué tal? Soy Dani y hoy les voy a enseñar el disco de Operación Triunfo 2018, Lo Mejor, Primera Parte. Este álbum incluye 22 canciones con al menos una de cada participante. Entre ellas hay dos grupales, 13 duetos y 7 solos. Estos temas aparecieron entre la primera y la quinta gala del concurso. Dentro tenemos el disco y un libreto con los créditos de las canciones. Muchas gracias por ver este vídeo. Denle al pulgar arriba si les ha gustado. Pueden suscribirse a mi canal o seguirme en mis redes sociales. Díganme cuál es su canción favorita de este recopilatorio o qué canción echan de menos de las primeras galas. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!